Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Martínez y estoy feliz y encantada de invitarte a este tu espacio Imagen Divergente. Una imagen divertida, diferente y diversa en donde encontrarás tips para todos los cuerpos, todos los colores, todos los estilos y todas las edades. No te lo pierdas próximamente por Switch Podcaster. ¡Gracias!